Hola, de nuevo. Y bueno, pues ahora estoy muy contenta porque están con nosotros las chicas y fundadoras de Tecnovation Girls. Está con nosotros María Makarova, que es presidenta y pues presidenta y fundadora del capítulo Tecnovation Girls en México y de Mentoralia, ¿cierto María? Corrígeme si estoy mal. Sí, así es. Ok. Y Yanira, Yanira Hernández, es líder del capítulo Ciudad de México de Tecnovation Girls. Sí, ¿verdad? Sí. Yanira, Yanira, ¿me escuchás? Creo que Yanira no nos está escuchando. Hola, Yanira. Aparece que está lento de la internet. Ok. A ver, parece que ya regresó a nuestra escena. Perdón, igual y de todas formas seguimos en escena y no nos estamos dando cuenta. Estaba yo presentándote, Yanira. No sé si ya me estás escuchando. No. No, no, ya vi que no nos está escuchando Yanira. Bueno, mientras Yanira nos escucha, voy a seguir la conversación con María. Bueno, creo que María sí nos escucha, pero más bien no la escuchamos a ella. Pero bueno, seguimos la conversación con María mientras vuelve a entrar Yanira. Y bueno, a ver, no sé qué es Tecnovation. Explícame, yo no conozco Tecnovation. No podemos escribir que todos los que estamos aquí conocemos Tecnovation. Bueno, Tecnovation es una organización de Estados Unidos. Si entiendes del lucro que busca empoderar a las niñas y también a los niños jóvenes para que puedan aprovechar tecnología para resolver problemas que vivimos en nuestro entorno. Y tienen un programa que se llama Tecnovation Girls, que se inició hace 10 años en California. Y ya hace 7 años yo lo inicié con un grupo de mujeres voluntarias en Guadalajara. Y ya estamos presentes en, creo que 29 estados, hay participantes de México y, bueno, este programa de Tecnovation Girls es un programa de 12 semanas donde niñas de 10 a 18 años trabajan en equipos con apoyo de mentores profesionistas, maestros y maestras y estudiantes de ingeniería para desarrollar una aplicación móvil que ayuda a resolver algún problema que ellas identifican, alguna problemática social. Y al final es un concurso a nivel global y también nosotros organizamos concursos regionales en México y este año vamos a hacer un concurso nacional también. Perfecto. Oye, ¿tienen así como, no sé, este, números de cuántas niñas llevan que han entrado o y también como, bueno, algunas estadísticas de qué tanto permanecen estas niñas en la carrera de tecnología de información? Bueno, bueno, a nivel, bueno, mejor digo, en México, por ejemplo, actualmente para esta temporada tenemos más de 600 niñas registradas y alrededor de 400 mentores que entraron, bueno, que registraron este año. Creo que en total, ay, no, soy mala. No, está bien, está bien. O sea, si no lo tienes, este, digo, era nada más para darnos una idea. No, a nivel global ya son como 23 mil niñas han terminado el programa. Bueno, no sé, ya nos escuchas o no, no sé si eres la porfa o no es monarosa. A lo largo de estos siete años que lleva Technovation Girls México, hemos tenido, pues, la participación de más de 1,500 niñas y jóvenes, 600, alrededor de 600 mentoras y mentores voluntarios, guiando y orientando en sus desarrollos a las niñas y mujeres. Y se han desarrollado más de 450 aplicaciones móviles a nivel nacional. Entonces, sí, de alguna manera se ha ido creciendo, sí. Como bien decía María, se ha ido aumentando el número de estados que están participando y que cada temporada vamos, pues, ampliando esa mancha, por decirlo así, a nivel nacional. Cada vez vamos teniendo mayor aceptación y además mayor participación. Y cada año se suman más estados y más ciudades de los estados que ya están para participar. Quizás a lo mejor no tenemos un dato que asiente, ¿no?, de cuánto las niñas y las mujeres jóvenes permanecen en estas carreras. Sin embargo, pues, bueno, ¿no?, en la industria y en varias organizaciones se han hecho, pues, esfuerzos. Si no mal recuerdo, el último esfuerzo para poder saber cuántas mujeres realmente estudian y concluyen carreras que tienen que ver con la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las matemáticas se hizo justo el año pasado, en 2020. Sin embargo, los resultados que arrojan es que aproximadamente el 10% de las mujeres que ingresan a este tipo de carreras son las que concluyen. Aún sigue siendo bajo y lo que requerimos, pues, es impulsarles. Impulsarles a que de alguna manera se sientan, sientan confianza en sí mismas y que sepan que no es cuestión solamente por ser mujer o ser hombre, como bien mencionabas, ¿no? Que queremos de alguna forma todas las organizaciones, las instituciones, las empresas que estamos relacionadas con estas cuestiones de género e impulsar a que haya más mujeres en áreas de STEM o de ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas, es que seamos todos los que nos impulsemos. No solamente seamos las mujeres que impulsemos a mujeres, sino también que hombres impulsen a mujeres y lograr un balance, que no sea uno sea el que más tenga o el que menos tenga, ¿no? Sí, claro. Oigan, entonces, el primer Dev Day for Women que estuvo Technovation, ¿llevaban como uno o dos años en México? Sí, algo así. Sí. Sería. Ay, bueno, digo, a mí me da mucho gusto poder tener la oportunidad de hacer eventos como el Dev Day for Women y ahora estos meetups para difundir esta iniciativa. Yo no he sido mentora, ¿no? Específicamente, pero trato de apoyar de alguna forma y trato de conseguirles mentoras. Entonces, bueno, ahora lo que les quería preguntar es si nos pueden compartir como qué beneficios puede tener o por qué alguien va a querer ser mentor o mentora en Technovation. Bueno, creo que muchas veces los que quieren ser mentores son las personas que ya están en la industria y ven que hace falta mujeres en su empresa, en su entorno laboral y cuando les damos esta oportunidad, mira, puedes participar con nosotros y poner tu granito de arena para poder cambiar esto, para que las chicas de preparatoria, de secundaria, que todavía no han decidido que quieras estudiar, puedan por lo menos tener un acercamiento con tecnología y con las empresas de tecnología para ver que sí es una posibilidad, porque muchas veces es algo que lo ven como no es para ellos. Y bueno, o sea, que, que, ahí creo que perdimos a María. Sí, creo que la perdimos, pero retomando lo que comentaba, también, este, algo que hemos, que con contacto con los que se encuentran en la industria de las empresas, también algo que nos comentan es que buscan que impulsar a las mujeres porque han visto los beneficios reales de que haya equipos no solamente de puros hombres y que solamente haya una mujer, sino que sean diversos en cuanto al género. Sus beneficios son que logran una mejor cohesión, ¿sí? Sí, significa también un reto el poder vencer esos paradigmas de no, este, a lo mejor es muy, se fija mucho en el detalle, pero precisamente por eso cada uno de los géneros tiene ciertas habilidades, ¿no? Y que tienen que de alguna forma hacer convivir. Entonces, sí, cuando, cuando se acercan a, a indicarnos por qué quieren ser mentores, nos dicen, bueno, porque hemos detectado que sí se necesita que haya mayor, mayor, mayor número de mujeres que además sean talentosas y que además también hagan que sus entornos se vuelvan talentosos, ¿no? Otro de los puntos que también hemos visto es que cada vez hay más jóvenes, ¿no? buscando poder impulsar a otros jóvenes, ¿sí? No solamente que haya ya aquellos que tienen cierta expertise, pero sí también aquellos jóvenes que hemos visto que buscan tener o participar en eventos como el del día de hoy, como el Meetup o como DevTate for Women, en el que puedan tener mayor relacionamiento y mayor conocimiento y esto a su vez lo puedan llevar para apoyar a otros o a otras. Perfecto. Bueno, y si alguien aquí que nos está escuchando quiere ser mentor o mentora, ¿qué tiene que hacer? Para ser mentora o mentora tienen que primero registrarse en la página global que es technovationchallenge.org También tenemos link a esta página en la página de Mentoralia que es www.mentoralia.org Se registran ahí y luego los invitamos a un curso de capacitación que creamos este año en colaboración con todos y todas las embajadores regionales que tenemos en México para explicarles bien cómo funciona el programa, cuál es el currículum, cómo deben apoyar las niñas. Y ya que completan el curso, ya los invitamos a integrarse con los equipos y empezar a trabajar. Perfecto. Oye María, por cierto, ahora que mencionas... Ay, perdón, Yanira, ¿ibas a decir algo? Bueno, también muchas veces nos siguen en las redes sociales, en Facebook es Technovation Girls México y bueno, pues también pueden buscar en Twitter Technovation Girls y van a aparecer el listado. No los digo todos porque sí son varios capítulos, pero también puede ser. Pero la vía es primero registrarse a través de la página global. Adelante. Gracias. Ah, bueno, le iba a preguntar a María que nos platique qué es Mentoralia. Mentoralia es una asociación civil que fundamos hace un año, un poco más, precisamente para poder apoyar el programa de Technovation Girls porque, bueno, ya llevamos siete años con el programa de Technovation Girls que, bueno, es todo voluntariado, todos los organizadores, como Yanira, yo somos voluntarios, todos los mentores son voluntarios y ya conforme que íbamos creciendo cada año y que hay mucha respuesta de las niñas, de los mentores, muchas niñas regresan a participar varias veces. Igual los mentores nos gustan mucho, pero ya vimos que no es posible sostenerla con puro voluntariado, entonces fundamos la asociación civil para poder buscar fondos y poder dar mejor capacitación y apoyo a los mentores, mejor seguimiento a las niñas, poder tener recursos para mejor medir el impacto y, bueno, mejorar en lo que hacemos. Entonces, bueno, Mentoralia hace, actualmente solo está trabajando con el programa de Technovation Girls en México y ayuda como con la organización a nivel nacional y también más que todo el programa en Jalisco. Bueno, ya saben todos los que nos están escuchando, si no pueden ser mentores o mentoras, pueden ir a su organización y decirles que donen a Mentoralia hace y que su donación será bienvenida. Exactamente. Sí, más que bienvenida. Sí, bueno, más que bienvenida. Y, bueno, no sé si hay algo más que se me olvidó, algo importante que quieran compartir, Yanira o María. Sí, bueno, pues Technovation Girls no solamente se trata de un programa, sino también una experiencia de vida, en donde no solamente las participantes y las mentoras y mentores crecen, crecen mutuamente. También todos los voluntarios crecemos, aprendemos de todos los que participan. Es un programa integral porque lo que van aprendiendo cada semana y cada día de ellos, de cada uno de los que participa y de sus compañeros de equipo y de otros equipos, lo pueden poner en práctica en su vida diaria, tanto en lo personal como en lo profesional. Y justo es lo que queremos, que puedan desarrollar habilidades, estar mejor preparados y de alguna manera compartir y colaborar con respecto a esa construcción de conocimiento. No se lo pueden perder. Sí, ya está, me están animando. ¿Animando? Sí. Tienen que animarse, de verdad es una muy buena experiencia. Incluso también padres de familia han expresado que al ver la participación de sus hijas, les ha causado muy buena impresión porque ven cómo ellas logran tener foco, fijarse metas, ser más organizadas, ser, de alguna forma, tener más confianza en sí mismas porque así lo logran y esto provoca que entonces ellas mismas vayan buscando más oportunidades, cada vez vayan buscando más oportunidades diferentes y vayan encontrando también pues lo que ellas quieren ser de grandes. Por supuesto que nos gusta, sí, que puedan desarrollarse y cursar alguna carrera de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, bueno, también conocen qué otros aspectos puede tocar o qué otras áreas de conocimiento puede tocar la tecnología y eso también nos agrada porque se dan cuenta qué tan amplia es el campo de acción del uso de la tecnología y sobre todo la creación de la tecnología. Sí, claro. Ay, bueno, pues, mucho éxito, Tecnovation y Mentalia y ya saben que aquí estamos siempre para apoyarlas y bueno, quiero mencionar, no me puedo saltar, por si no estuvieron el año pasado en el Dev for Women, dimos unos premios y de hecho la comunidad sugirió a las iniciativas y a las mujeres que recibieron estos reconocimientos, bueno, no fueron premios, fueron reconocimientos. Sí. Y de las iniciativas fue Tecnovation quien ganó, ¿no? Como esta iniciativa para apoyar a las mujeres. ¡Yeah! Entonces, bueno, estamos muy contentos y por eso también pensamos en no, 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 el primer Meetup Blasthenowski invitar. Ay, espero, bueno. De verdad que estamos muy contentas por ese reconocimiento, lo agradecemos mucho y es, digo, yo creo que han podido verlo, cada año hacemos esfuerzo, tomamos en cuenta pues la retroalimentación que recibimos y hacemos los mayores esfuerzos por mejorar cada año, por darles mayores elementos y mejor experiencia y este reconocimiento, bueno, pues por supuesto que nos lleva a y nos motiva a continuar con esta labor, con esta misión y sobre todo, bueno, pues poder dar en conjunto con ustedes también, pues esas opciones y oportunidades que requieren, ¿no? Las mujeres, las niñas y las mujeres y pues bueno, también de alguna manera ayudamos a impulsar de la mano a los hombres, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, tenemos que unir esos esfuerzos. Entonces, para nosotros, bueno, es muy grato, agradecemos mucho y siempre, cada año, poder pues contar con su apoyo y que nos sean, nos hagan partícipes de estos espacios y de estos eventos. No, pues al contrario, gracias por, así que gracias por apoyar a las mujeres y a las niñas en tecnología. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten, muchísimas gracias por estar aquí, María y Yanira y bueno, esperamos vernos pronto en algún momento o evento online de Depth Day for Women. Muchas gracias. Gracias.